El trabajo se va viendo, cuando el trabajo es continuo, sistemático, responsable, vamos viendo los primeros resultados, vamos a seguir trabajando en esta línea, por eso estamos hoy aquí. Las cifras que aparecen en la región 2 de educación, con sede en Reconquista, presentan un número relativamente pequeño, 220, 230 alumnos de los dos grupos, de sala de 5 y de 7, que tienen que estar inscritos en los niveles siguientes. Y bueno, estamos aquí justamente con las dos municipalidades de Reconquista y Avellaneda para verificar el trabajo que se ha hecho en las dos primeras semanas de enero, que es la identificación, sumar la información, saber dónde están las familias, si viven aquí, si se han trasladado, para luego en las segundas semanas, tercera y cuarta sería de enero y la primera de febrero, si hay que ir casa por casa, estamos saliendo a buscarlos. El lunes comenzamos con la región 6 en Rosario, que es una región que muestra otros números, por supuesto, que allí el desafío es más importante, pero el gobernador Perotti y la ministra Adriana Cantero se han propuesto y nos han propuesto esta línea de trabajo que nosotros tratamos de honrar con un trabajo responsable, sistemático, y por eso estamos aquí. El gran desafío es la escuela secundaria. Sí, hay como más tradición en las familias de que el chico la escuela primaria la cumple, es verdad, porque también hay una más larga tradición de obligatoriedad del sistema de la escuela del nivel primario. La obligatoriedad del nivel secundario surge después, no hace muchos años relativamente, y hay como más dificultades a veces en las familias que haya allí un acompañamiento para que el chico se inscriba y después poder sostenerlo dentro de la escuela secundaria. Nosotros sabemos que el cambio o el pasaje de la escuela primaria a la escuela secundaria para el PIB es un impacto grande porque pasa de tener dos maestras o cuatro a tener 11, 12, 13 espacios curriculares. En eso también saben que estamos trabajando en una escuela secundaria que pueda alojar de mejor manera a los alumnos, que pueda ayudarlos desde adentro de la escuela a mantener y a sostener esa trayectoria educativa. Hay distintos dispositivos que el Ministerio viene llevando adelante y desarrollando para que esto suceda. Así que es un trabajo también a lo largo de todas las secretarías del Ministerio, de Educación, de Gestión Territorial, porque se suma esto del sostenimiento de las trayectorias que es tan importante cuando el PIB logramos que ingrese a la escuela. Pero la escuela secundaria es el gran desafío, es verdad. ¿Y qué número está arrojando lo que dejó el 2022 si es que lo tiene? Sí, para la región 2 tenemos 220 alumnos fuera del sistema de inscripción de los espacios puentes. ¿Pero eso de todo, primaria, secundaria? Sí, de primaria y de secundaria, sí. Por eso es un número bastante abordable. Y en toda la provincia estamos en un número de 4.300 alumnos más o menos, 1.500, 1.600 en la región 6 de Rosario y el resto se distribuye en las diferentes regiones de la provincia. Pero aquí en la región 2 se ha trabajado muy bien y el número, la verdad que para nosotros un solo chico que esté fuera de la escuela es importante y lo vamos a ir a buscar, porque ese es el objetivo de fondo. Pero la verdad que el número es alentador porque es un número fácilmente abordable. Venimos de tener reuniones con comunas pequeñas donde las cifras son 1, 2 o 3, que ya están identificados, que ya fueron a la casa a ver qué es lo que ocurrió, que nosotros no lo teníamos registrado como inscripto porque se registró en una EFA que pertenece al sistema privado. Así que estamos ahí con los primeros cruces y ya hemos, como decimos nosotros, limpiado un poquito el padrón y ya tenemos algunos avances. Así que nosotros para mediados de febrero vamos a cerrar un poquito este operativo y vamos a tener otros números que vamos a volver aquí y a contarles cómo resultó toda la tarea.